Muy buenas a todos. Seguimos con nuestras conversaciones con el presidente Yo estoy un poco mordido Me picó una araña y se infectó Entonces me han puesto un parchecito ahí Que coincide con esta entrevista Hoy mi entrevistado es el ministro del interior Vamos a hablar con Carlos Basombrío sobre seguridad ciudadana Ese es el gran tema Y es un tema candente Porque ayer, durante el censo Una trabajadora fue violada La ciudadanía siempre está preocupada por este tema En muchos países del mundo, incluyendo el Perú ¿Qué nos puedes decir sobre cómo vamos? ¿Cómo va la policía? ¿Cómo va la colaboración con el sistema judicial? Mientras haya una persona que le roben un celular en la calle Mientras haya una mujer que la violen Por más que sea dentro del domicilio de la persona Y que sea imposible controlarlo Mientras haya organizaciones criminales Tenemos que decir, luchándola, tratando de tener una estrategia Y creo que tenemos una estrategia que algunos resultados está dando Separemos el tema rural Que es el de las economías ilegales Narcotráfico, tal ilegal de madera, contrabando, etcétera Minería ilegal Minería ilegal Que tiene toda una dinámica, toda una dinámica específica Concentrémonos en las ciudades Ahí tenemos dos grandes problemas Uno, cómo sacar de las calles a las organizaciones criminales Y a los peores delincuentes Que es un trabajo importante Y el otro es cómo le garantizamos a la ciudadanía Una calle un poco más tranquila Sobre lo primero, los peores Empezamos con el programa de recompensas De donde, que nos ha permitido sacar de las calles ya A casi 700 700 de los peores delincuentes Los que más han caído ¿Están por aquí? Sí Los que más han caído Son violadores Pedófilos Homicidas Traficantes de drogas Etcétera Entonces es una estrategia que contribuye Como dice el dicho A que ellos se cuiden Es tener un número importante de personas Que pueden ser denunciadas en cualquier momento Y aspiramos a llegar a la mitad del gobierno a 6.000 Nos entregaron 30 al gobierno anterior en recompensas Estamos ahora en 2.200 Y queremos llegar a la mitad del gobierno en 6.000 Ahí están los datos 2.225 A fin de año vamos a estar en 2.500 de todas maneras Y el compromiso es para el 28 de julio además Haber llegado a los 1.500 de este tipo Esa es una herramienta Tiene su funcionamiento Tiene su lógica Pero si uno piensa en el crimen organizado Lo que diseñamos fue una estrategia Que hemos llamado los mega operativos Es decir La única forma de destruir organizaciones criminales grandes Presidente Es con un trabajo de inteligencia De largo aliento Usando todas las herramientas Que permite la ley de crimen organizado Que son intervenciones telefónicas legales Colaboradores eficaces Etcétera, etcétera Que nos ha permitido llevar hasta ahora 87 o 88 mega operativos exitosos en el país Principalmente en Lima y en las ciudades de la costa Esa es una estrategia que vale en cuanto a la acumulación De aquí a fin de año vienen Esta semana vienen algunos Y a continuación otro y otro Y estamos golpeando Y hay ciudades por ejemplo Como Trujillo Donde la cosa comienza a mejorar Tumbes la cosa empieza a mejorar Y así algunos otros lugares Pero eran los lugares más candentes Eran los lugares más candentes Pero todavía nos falta mucho trabajo Muchísimo trabajo por hacer El otro gran tema presidente Es la calle O sea ¿Cómo hacemos para que a la gente Su calle sea más tranquila? Yo quisiera Quisiera empezar Con lo que inauguramos juntos Presidente Que es celular robado Celular bloqueado Recuerdo ese día Cuando usted estuvo con nosotros Habían bloqueado 100 mil celulares Y hemos bloqueado Un millón y medio de celulares Y estamos haciendo la evaluación final Para bloquear 3 millones y medio más O sea que a fin de año Vamos a haber bloqueado 5 millones de celulares robados De los 25, 30 millones Aproximadamente Entonces eso ya nos da Un porcentaje Lo suficientemente relevante Como para decir ¿Para qué comprar un celular robado? Ese es el objetivo A mediano plazo La incidencia de robos a celulares Como usted ha visto En las estadísticas Ha bajado un poco Y esperamos que siga bajando Pero el objetivo final es Que el celular robado Carezca casi de valor De valor En eso estamos Todavía falta mucho Para conseguirlo Después creo que Lo más importante Que se viene ahorita En términos de la calle Es el primer programa De patrulleros De mi barrio Que estamos lanzando Es para Lima Metropolitana Y nosotros lo llamamos Patrullero de mi barrio O Serenazgo de los pobres Hay un montón De distritos populares Que tienen pocos policías Y casi no tienen Serenazgo Y no tienen Serenazgo Entonces Estos 900 vehículos Presidente Vehículos pequeños Como usted nos indicó Están siendo Como usted nos dijo Sistema renting Es decir No somos dueños De los vehículos Los alquilamos A un precio Muy competitivo Con respecto a la compra Los mantenemos Los mantienen ellos Ya Ni siquiera tenemos Que ocuparnos de eso Están asegurados Están mantenidos Al tercer año Entramos a otro renting Y cuál es el negocio Del que nos alquila Vender los viejos Pero nosotros Al tercer año Tenemos de nuevo Todos los vehículos nuevos Se chocan Dos vehículos Como usted ha visto Que pasa cada rato Ellos tienen Un número De repuesto Ya asignamos Los primeros 400 Para investigación criminal Y ya nos están entregando Esta semana Nos entregan Los primeros 30 vehículos Y así sucesivamente Hasta Mediado de noviembre Entregan todo lo que falta Los 900 patrulleros De mi barrio Van a empezar a trabajar En 15 de diciembre Pongamos Una fecha razonable Los distritos Acomodados Tienen una seguridad Bastante razonable Bastante razonable Porque combinan Presencia policial Con presencia De Serenazgo Y además Tienen El patrullaje Integrado Es decir Nosotros le ponemos Policías En su serenazgo Pero por decirle Vía El Salvador Por decirle Muchos distritos Pobres En San Juan de Luriancho Estamos haciendo Nuestro programa piloto Hemos decidido Que las 8 comisarías De San Juan de Luriancho Tienen que ser El modelo de gestión Y de resultados En la salida De 6 mil policías En todo el Perú Que tuvimos Gracias al Que el gobierno Se comprometió En particular Usted Que nos Se acuerda En esa reunión Cuando el ministro de economía Dijo Bueno vamos con esto Bueno ya salieron Solo para San Juan de Luriancho Hemos aumentado Como 600 policías Adicionales Y ahí habrá Por lo menos 200 policías 200 patrulleros De mi barrio La idea es La presencia policial Comunitaria Esa policía Que la gente Conoce Del barrio Es la que queremos Tener adicionalmente Al patrullero grande Que esté en las troncales Al estilo Al estilo de Japón Al estilo de Japón En cada cuadra Hay un policía En su caseta Y conoce Todo el barrio Ese es el objetivo Que tenemos Para la policía Comunitaria Y el patrullero De mi barrio Que la gente Sepa Quien es su policía En los barrios seguros Que en este programa De barrios seguros Que usted Ya conoce Estos esfuerzos De prevención Se hace Que los policías Vayan casa por casa Y dejen su tarjeta A la señora Son barrios Bien bravos Al comienzo Había mucha desconfianza Pero se comienza A recuperar Esa relación Entonces creo Que si eso funciona Vamos a sentirnos Un poco más seguros Y de hecho Vamos a estar Más seguros Porque Por ejemplo En celulares ¿Cómo impedir Que roben celulares? Es anulándolos Y estando En la mayor cantidad De calles posibles Porque así le quitamos Oportunidades Al pequeño delincuente Estamos Primero Pagándole mejor A los policías Sí Les estamos pagando En primer lugar Se les paga mejor Recuerde que usted Prometió en campaña Que el quinto bono Para su remuneración Iba a ser adelantado Apenas usted llegara Al gobierno En los tres primeros meses Se adelantó el quinto bono O sea Todo el proyecto de aumentos De varios años Ya está Se adelantó Se adelantó Creo que algo se ha avanzado En ese sentido La otra cosa que hay Es un esfuerzo Por moralización De la institución O sea Para nadie Es un secreto Que cuando se le pregunta A la gente todavía Cuál es el peor problema Que tiene la policía Toda la gente Dice la corrupción Entonces nosotros Tenemos que tener Una policía Cada vez Con menos Influencia De la corrupción Y creemos que hemos avanzado Bastante En este primer año Pero hay mucho Todavía por hacer Ahora Aparte del sueldo Está el entrenamiento Hay escuelas De suboficiales Hay La escuela De oficiales Bueno, primero Una de las cosas buenas Que se está haciendo Es que la policía Tenga mejores condiciones De formación Y de trabajo Y de salud En relación A la pregunta específica De las escuelas La de Trujillo Que usted conoce Ya fue finalmente Formalmente inaugurada Y con agua incluida Así que tenemos Una escuela preciosa Para el norte Y alista Las instalaciones De lo que fue Yanacocha En su momento Han sido transferidas A la policía En Cajamarca Son instalaciones A1 Y ahora funciona ahí Las escuelas de suboficiales En Iquitos La escuela de suboficiales Está al 60% Además va a haber Una cierta reconcentración De las escuelas Porque no puede haber Como la universidad De mi barrio La escuela de suboficiales De la región Más pequeñita ¿Por qué? ¿Qué genera eso? Pésima formación Yo estaba en una escuela Faltan profesores Yo estaba en una escuela De suboficiales No lo voy a decir En cuál Donde el curso De computación Se dictaba Sin computadoras Entonces esas cosas Tienen que cambiar Porque se construye Se forma un policía Mucho más digno Cuando tiene El país Le da mejores condiciones También como usted sabe Estamos trabajando Con el nuevo hospital De policía 310 millones Que ya se vienen Construyendo Ahí lo lanzamos Claro Ya tiene 8 meses Construyéndose Y es el mejor El hospital más moderno De alta complejidad Del Perú Y que va a tener Además Todo el equipamiento Y el personal Asignado Y además Donde vamos a inaugurar Algo Que es la bata gris Que usted conoce Perfectamente Pero para explicarle A la población Es que todos los servicios No médicos Se tercerizan Mantenimiento Servicios De todo tipo Para evitar Que los hospitales Públicos Como este de la policía Terminen luego Totalmente deteriorados O sea Tenemos Mejor sueldo Mejor entrenamiento Y ahora mejor salud Mejor salud Y deberíamos pensar En vivienda también Porque había El fondo Hay De vivienda De la policía Y yo he trabajado Con policías Que en el pasado Pusieron su plata Y la casa No hay nada A ver Sobre eso Lo que pasa es que Hay dos cosas Compitiendo Porque hay un proyecto En el Congreso Para eliminar el fondo A mí no me gusta El fondo Al fondo se ha reformado Pero hay que manejarlo El fondo se ha reformado Por completo Se ha aumentado El monto Que pueden pedir Los policías Hasta cifras Que triplican Lo que antes sucedía Se permite ahora Que policías Que tuvieron ya Un préstamo Tengan un segundo Préstamo Lo compraron Para terreno Y pueden comprar Para vivienda Entonces el fondo Está mejorando En su gestión Y además Tiene un montón De dinero Es un fondo De ahorro Para vivienda Es fundamental Vamos a hacer una pausa Y vamos a seguir En un ratito Este sábado En Sin Barreras En la secuencia Sin Límites Tendremos el ejemplo De vida Con Francisco Obregón Una persona Con discapacidad física Él adaptó Una moto Para que se pueda Movilizar Hasta su trabajo Desde San Martín Hasta la Municipalidad De Lima Estaremos conversando Con Nancy Hidalgo Representante Del INE Sobre el Censo Nacional 2017 Cómo es que se llevó A cabo Y qué resultados Se esperan La Municipalidad De Miraflores Tiene el programa Dilo en Braille Como parte De su política De inclusión Y accesibilidad Para las personas Presenta Lo más destacado Del acontecer internacional Ponle fin a tu jornada Con TV Perú Somos todos Objetos Fotografías Y espacios Que guardan en sí mismos Una importante historia Gran obra conmemorativa Por los 80 años De la inmigración japonesa Y en él Y en él Vamos a encontrar Los testimonios De la presencia japonesa En nuestro país Y su contribución Económica, social Y cultural Museo de la inmigración japonesa Historia sin frontera Soy Luis Repeto Acompáñenme en esta visita Hay de Masté Museos Puertas abiertas Este sábado A las 11 de la mañana TV Perú Somos todos Grandes invitados Nos acompañan Para mostrar Lo mejor De nuestro folclor Lo mejor Del grupo Antología El espectacular Dúo Ayacucho Con una nueva Propuesta musical Estás llorando Tus pesares ¿En qué brazos Estás sufriendo Tus pesares Y la banda Bosch Es la voz Junto a la negrería De Yauyo Miskitaki Este sábado A las 2 de la tarde TV Perú Somos todos Seguimos con Carlos Bastombrío El ministro del interior Uno de los retos Es Cómo Se trabaja Con el poder judicial La fiscalía Porque la gente Abre el periódico Y dicen El grupo De los no sé qué Y los soltaron Sí Presidente ¿Qué pasó? A ver Quiero ser justo En que no son Las instituciones Son algunos Fiscales Y quizás Con más frecuencia Algunos jueces Con los fiscales Por ejemplo Estamos trabajando Bien en todos Los medio operativos Y para ser justos En términos generales El poder judicial Nos apoya En las prisiones Preventivas Pero hay algunos jueces Que nos hacen cosas Que a nosotros Nos dejan realmente Golpeados Le cuento una historia Que es demasiado Ejemplificadora De lo que ha ocurrido Hace el jueves O el miércoles Se lo conté A usted el otro día Pero lo cuento A la opinión pública El presunto asesino De este héroe De la Sunate En Trujillo Que fue asesinado Por investigar Un tema Que es realmente Un caso emblemático Y que nosotros Lo detuvimos En el grupo De la Hermandad El Norte En un medio operativo En octubre pasado Nos llega la información Del fiscal del caso Que lo van a soltar Había llegado Una orden de liberación De un juez De Pedro Ruiz Gallo En Amazonas Diciendo que su avias corpus Había sido liberado Y que lo liberen de inmediato El del INPE No le gustó esto Porque Tiene prisión Preventiva Y un avias corpus De paunete Son arbitraria No hay forma De que un avias corpus Libere a alguien Que está con prisión Preventiva Entonces El fiscal del caso Cuando le avisaron Los del INPE Nos avisó a nosotros Y yo comencé A difundir A difundir Tratando de evitar Que lo liberen Yo le conté Que estaba haciendo eso Y de repente El viernes El Poder Judicial Pone La sentencia es falsa Entonces yo digo La sentencia es falsa Y cómo llegó Por el furrier Del Poder Judicial Entonces yo digo Es hasta peor Para hacer la historia corta Bien improbable Que la sentencia sea falsa Primero que había sido notificada Hasta el abogado Del asunto El mismo juez Había hecho lo mismo Con un acusado Por corrupción En el penal De San Ignacio En Cajamarca Las dos sentencias La anterior Y la actual Son idénticas Entonces Iba a salir Este señor Y todavía pues Y todavía pues No es que yo no creo Que sea falsa Esa es mi hipótesis Porque el abogado Ha presentado Un habeas corpus Ahora Para que se aplique El habeas corpus O sea Él ha sido notificado De la sentencia Hay por unción Algo que no debería ocurrir En cualquiera De sus modalidades Yo quiero insistir Poder Judicial No jueces Porque es lo mismo Que me digan La policía No hay policías Y policías Ahora vamos A otro tema Relacionado con eso Que son las cárceles En el Perú Que dependen Del Ministerio De Justicia Y tenemos 85 mil presos Casi la mitad De esos presos Más de 40 mil No tienen sentencia Están ahí esperando Y entonces Se transforman En criminales Que aprenden Crimen En la cárcel No podemos sostener El sistema penitenciario Con el nivel De hacinamiento Que hay Creo que también Los grilletes Deberían ser Una alternativa Que se masifique Para los Los que son Más tranquilos Pero ahí también Hay una invocación Que hacer Al Poder Judicial Porque para que Se ponga Grillete Alguien El juez Tiene que Autorizarlo Y hasta donde Sé yo Hay autorizado Cuatro o cinco casos Todavía Entonces no significa Eso no es nada No significa mucho Y también Probablemente Haya que Tener Un esfuerzo Adicional De los jueces Para que no haya Tantos inculpados Sin juicio Porque finalmente Es también una injusticia Estar cinco años En la cárcel Si a uno No lo han juzgado No lo han juzgado Es un problema Complicado Porque a nosotros Se nos complica Porque el hacinamiento Además permite La corrupción Con lo cual Los presos Tienen celulares Y esos presos Que tienen celulares Establecen contacto Con sus compinches Afuera Y una pregunta Que tiene la gente En la calle Es por qué No se puede poner Un bloqueador En cada cárcel Entonces Lograban diseñar Un sistema De bloqueadores Y mientras había Todo el proceso Administrativo Para sacar Ese sistema De bloqueadores La tecnología Había evolucionado Y ese sistema Ya no servía Ahora La política Que implementó Marisol Perestello Es no contratar Bloqueadores Sino Gente que bloquea Empresas que bloquean Celulares Que ellos vayan Adaptando la tecnología Para ser justos El nuevo El presidente El INPE Que está desde Hace un tiempo Está haciendo Un excelente trabajo De llevar A Yanamayo Y sobre todo Al penal De Pasco A los peores Delincuentes Que son cárceles Están bien Bien arriba Sí Y además Hay 800 lugares De aislamiento Con lo cual Son presos Que están aislados Ayer ha enviado Por ejemplo En estos días Ha enviado Al líder De la organización Criminal Los Nole Que nada menos Que se le acusa Ahorita de haber matado A su esposa En el santo infantil De sus hijos Es una persona Peligrosísima Lo han incluido En el paquete Que ha ido A Arriba A la cárcel A la cárcel En Pasco Eso es indispensable Tenemos que tener Cárceles Productivas Y hay cárceles Que enseñan Hay algunas Pero necesitamos más Fíjese presidente Lo que nosotros Estamos haciendo Y tiene que ver Con el tema De cárceles Pero nos remita A nuestros temas Ya de nuestro sector Es la estrategia Barrio seguro Nosotros hemos Identificado 100 barrios De donde vienen La mayor parte De los presos De cada región De tal barrio Vienen La mayor parte En tal barrio Hay la mayor cantidad De homicidios Hay 100 barrios Que dominan Exacto Que están en estado O están muy influenciados Por el crimen Y que concentran Presidencia El 80% De los delitos Entonces Vamos a intervenir Esos 100 barrios Son barrios muy pobres Donde el objetivo Es justamente El que usted plantea Pero antes De que entren a la cárcel Que estos jóvenes Tengan alternativas Tengan alternativas Del más diverso tipo Tenemos un convenio En Ciernes Por ejemplo Con la orquesta Sinfónica De los pobres Creo que se llama Que es una universidad Que usted debe conocer Con el Instituto Del Deporte Con el Ministerio De Trabajo Para Trabajo Temporal Etcétera Una intervención Integral En los 100 barrios Que creo que va a ser Parte de esa reducción Social que usted Está reclamando Presidente Por ejemplo Por ejemplo Con el Ministerio De Vivienda Hemos llevado Un acuerdo Para construir Las pistas Y veredas De San Agustín En Chincha Que son parte De uno de nuestros Barrios seguros Con el Ministro De Trabajo Nos está ayudando Mucho En su programa De empleo temporal La Ministra De la Mujer Trabajamos Con los centros De mujer En esos barrios Los becas ¿Cómo se llaman? Las cunas más Cayetana Cuando estaba En el Midis Y ahora Fiorella Nos están poniendo Prioritariamente Cunas ahí Esa convergencia De programas sociales Con policía En esos barrios Creo que es la apuesta Más de largo plazo Que tenemos Para la lucha Contra la inseguridad Es como estos muchachitos De 12 años No terminan A los 16 O 17 O 18 En el penal O en el reformatorio Hay que trabajar Con ellos Son gente De hogares Normalmente De hogares destrozados De familias violentas Entonces Hay causas Que explican Por qué llegaron A lo que llegaron Claro Si ya es un asesino No hay nada que hacer Pero tenemos que tratar De que muchos menos Lleguen a esa situación Nuestra tasa De homicidios Es la misma Aquí en el Perú Que en Estados Unidos Que 7 Por 100 mil habitantes 7 homicidios Por 100 mil habitantes Es alto Pero es mucho más bajo No es para estar contentos Pero es de las más bajas De América Latina Así es Mucho más bajo Que Brasil Venezuela Colombia Argentina Incluso Costa Rica Lo que hay es que Todavía no hemos llegado A los niveles de violencia A otros lugares Y hay que evitarlo Esa es nuestra lucha Ahora Para concluir Tu meta Al final del gobierno ¿Cuál es? Tengo metas Para mitad de gobierno Y están puestas Con números Escritas en piedra En la página web Y para final de gobierno Yo creo que Podríamos Haber acabado Con el crimen organizado En las ciudades No en el campo En las ciudades Haberlo golpeado De tal manera Que sea casi nulo Y creo Que podemos reducir La victimización Y colocarnos En el último tercio De la victimización De América Latina Es una muy buena meta Para que Este gobierno Sea el gobierno De la seguridad Para eso Nos hemos planteado Presidente Un objetivo Que orienta Todo nuestro trabajo Con la policía Lo hemos conversado En cada día Que nos reunimos La policía Tiene que aspirar A ser la mejor Institución Del bicentenario Solo Admirada Querida Eficaz Honesta Y exitosa Y se puede Hay muy buenas Tradiciones en la policía Que si las potenciamos Las reconocemos Y las reivindicamos Nos pueden dar Ese resultado En esa lucha Estamos Ojalá lo logremos Pero si creo Que se puede Es cuestión de perseverar Porque no hay nada Que solucione Un problema de este tipo Y para ser el caso Ningún problema De un día para otro O sea Ahí está Un resumen Muy apretado De lo que estamos Tratando de hacer De nuestra lucha En seguridad Ciudadana Hay mucho más Que hacer Estamos Recién Empezando Pero yo creo Que lo vamos a lograr Gracias presidente Y valoro mucho Su apoyo en todo esto Muchas gracias Ministro Gracias por ver el video Gracias por ver el video